Y la va a tener por igual en valor medio, la que tiene en un sentido la va a tener en el otro y la va a tener en el tercero, porque no tiene por qué haber dentro del recinto direcciones privilegiadas. Entonces, si una molécula de gas monoatómico tiene una energía cinética media que es 3 medios de Kt, es porque cada grado de libertad de los 3 que tiene, se lleva un medio de Kt de energía cinética. Ese es mi argumento. Es un argumento estadístico y muy razonable. Si no tengo direcciones privilegiadas, estas moléculas solo pueden recibir energía en forma de energía cinética. No hay otra manera. Si van a recibir energía en forma de energía cinética y la energía cinética total es 3 medios de Kt, bueno, tengo que admitir que cada grado de libertad consumirá un medio de Kt. Entonces, un medio de Kt por grado de libertad hace 3 medios de Kt en general y entonces CB es 3 medios de R, porque CB es la cantidad de calor que hay que entregar por mol para aumentar la temperatura en una unidad. Y estoy viendo el calor como una forma energética que ingresa en un sistema que lo único que puede hacer con esa energía es mover más rápido. Muy bien. Pero entonces este resultado no debe ser válido para moléculas biatómicas. ¿Por qué? Porque un gas de moléculas diatómicas, al cual esta fórmula ya no le sirve, las moléculas diatómicas, que las podemos pensar como un átomo y otro átomo, hidrógeno 2, oxígeno 2, nitrógeno 2, etcétera, etcétera, ya no son pelotitas. Ya pueden absorber energía de mayor manera. Pueden desplazarse a lo largo de sus tres ejes, el centro de masa de la molécula se puede mover en tres direcciones, y a su vez puede rotar a lo largo de este eje, según como la estoy dibujando yo, puede rotar a lo largo de ese eje o puede rotar a lo largo de este eje. Obviamente la rotación a lo largo del eje que une las moléculas no consume energía. Es decir, su energía cinética de rotación a lo largo de este eje sería nula. Entonces, esta molécula, ¿cuántos grados de libertad tiene? Tiene tres para el centro de masa y dos grados de libertad de rotación. Y hay un principio que hay que tomarlo como un axioma, porque a este nivel no se puede demostrar, porque se analiza a través de la termodinámica estadística cuántica, que cada grado de libertad consume la misma cantidad de energía, o dicho en otros términos. De toda la energía que hay, se distribuye equitativamente en todos los grados de libertad que hay. Es la sociedad ideal. La riqueza se divide por el número de cajitas que esa molécula puede aceptar para almacenar esa energía. La puede almacenar en energía cinética de rotación a lo largo del eje X. En energía cinética de rotación a lo largo del eje Y. En energía cinética de rotación a lo largo del eje Z. En energía cinética de rotación a lo largo... Perdón, esta era de traslación. De rotación a lo largo del eje Z. Y energía cinética de rotación a lo largo del eje Y. Ustedes me pueden preguntar, bueno, no, pero un momento. ¿Y la molécula no puede hacer así? Porque si está amarrada, tiene un estado de fuerzas entre los dos átomos. ¿No puede vibrar? Sí, puede vibrar. Es más, vibra. Pero la energía que usa para vibrar es despreciable en este primer modelo frente a la energía cinética del centro de masa y frente a la energía cinética de rotación. Conclusión. ¿Cuántos grados de libertad tiene esta molécula? Cinco. Si un medio de KT le corresponde a cada grado de libertad, entonces esta molécula va a tener una energía cinética media que va como cinco medios de KT y no como tres medios de KT. Entonces, si va como cinco medios de KT, quiere decir que la capacidad calorífica a volumen constante, esta era cierta para el mono atómico. La capacidad calorífica a volumen constante para la vía atómica va a cambiar. Va a cambiar y va a ser, perdón, CB para una molécula vía atómica va a ser cinco medios de R. Y cuando se toman moléculas o gases helio 2, hidrógeno 2, nitrógeno 2, oxígeno 2, y se mide la capacidad calorífica, el acuerdo es extraordinariamente bueno. Entonces, nosotros vamos a tomar estos resultados con la confianza que vamos bien en nuestra termodinámica. Por un lado hay un aspecto fenomenológico. Cuánto entra, cuánto se va. Pero por otro lado hay una teoría básica, elemental, estadística, sobre la capacidad que tiene el gas de absorber la energía que paulatinamente va dando resultados muy confiables. Muy bien. Esto entonces, hasta aquí, hemos visto las propiedades de los gases ideales. Vamos a resumir. Gas ideal. Gas ideal. Gas ideal. Tiene una ecuación de estado válida para el gas ideal y tiene una calores específicos molares iguales a tres medios de R para un gas monoatómico y cinco medios de R para una molécula diatómica. La energía cinética media para el gas monoatómico es tres medios de RT ¿Perdón? ¿Perdón? Bueno, buena pregunta. En general, el calor específico molar es una C mayúscula y el calor específico por unidad de masa es una C minúscula y yo las hago las dos iguales. O sea que me tienes que oír porque bueno, voy a tratar de hacer que esta sea una C mayúscula. Casi siempre con los gases vamos a usar el molar. O sea, la cantidad de calor que hay que entregar a un mol de gas el que sea para aumentar su temperatura en un grado. El otro es la cantidad de calor que hay que entregar a un gramo de gas o de lo que sea para aumentar su temperatura a un gramo. Ahora, esta expresión ojo no es válida para los líquidos ni para la materia condensada. Solo es válida para gases ideales monoatómico biatómico que es para lo cual yo tengo mi pequeño minúsculo modelito de cómo es que funcionan las variables termodinámicas que son macroscópicas asociadas al comportamiento microscópico individual. muy bien entonces ahora vamos a ver si uno puede generalizar un poco el comportamiento de esta forma de materia que es el gas ideal. Es cierto que el gas ideal lo voy a dibujar de cualquier forma para pensar en algo general puede ingresarle energía térmica si quieren llamarla al calor recuerden que el calor es energía en tránsito y a su vez el gas ideal puede realizar trabajo cuando aumenta su volumen asimismo el gas ideal puede almacenar internamente energía que haya ingresado esa energía que ingresa y que almacena el gas y de la cual ahora ya empiezo a tener una idea de que es esa energía cinética de las moléculas en movimiento que depende de la temperatura la voy a llamar U la energía interna la energía interna del gas el primer principio de la termodinámica establece que la cantidad de calor que ingresa al sistema se distribuye en aumentar la energía interna y realizar trabajo dicho en otros términos lo que entra es igual a lo que se queda más lo que se va sobre un gas puedo incorporar energía en forma de calor eso dará lugar a un aumento de su energía interna que voy a empezar a pensar que es energía cinética media de las moléculas que componen el gas y parte se irá hacia afuera en forma de trabajo mecánico lo cual requiere como ustedes ya saben cambio de volumen eso escrito así es el primer principio de la termodinámica dice en última instancia que la energía se conserva lo que entra es igual a lo que aumenta la energía del sistema más lo que se va en forma de trabajo mecánico ahora esto siempre entra nunca sale no si puede el sistema puede tener o dar lugar mejor dicho a un tránsito de energía térmica que aquí es negativa y el trabajo puede ser positivo o negativo mi convención va a ser que la cantidad de calor es positiva cuando ingresa al sistema y negativa cuando sale que el trabajo es positivo cuando se realiza y negativo cuando ingresa sobre el sistema es lo que llaman la convención egoísta el calor es energía cuando viene dámela es positiva el trabajo es energía conveniente cuando es positivo el sistema hizo trabajo cuando hay que trabajar sobre el sistema el trabajo se lo toma como negativo y cuando el sistema ejecta o pierde energía en forma de calor ese calor se considera como negativo entonces vamos a ver un poco algunos ejemplos de evoluciones que me permitan calcular ese balance que es en realidad el primer principio vamos a suponer que tenemos un gas ideal y que representamos en un diagrama presión volumen un estado inicial que lo voy a llamar uno y que se evoluciona hasta un estado final 2 pasando por un estado intermedio 3 o bien se puede alcanzar el estado 2 pasando por el estado intermedio 4 y alcanzando el estado 2 y vamos a calcular los trabajos realizados supongan que se conocen las coordenadas termodinámicas de cada uno de los vértices la presión 1 el volumen 1 la presión 3 el volumen 3 la presión 4 el volumen 4 o sea se conocen los estados termodinámicos de cada uno de esos estados yo paso del estado 1 al 2 con un gas ideal ¿cuál es la primera evolución? la primera evolución es mantener la presión constante aumentar el volumen paulatinamente manteniendo constante la presión hasta que se llega al estado 3 y luego manteniendo constante el volumen disminuir la presión obviamente va a haber que enfriarlo va a haber que enfriarlo hasta llegar a este estado final muy bien voy a calcular cuánto vale el trabajo 1 3 2 1 3 2 quiere decir que salgo del estado 1 paso por 3 y llego a 2 o sea voy por la trayectoria 1 3 2 que tengo indicada aquí ¿cuánto vale el trabajo que hace el gas? el trabajo que hace el gas va a ser la integral de P diferencial B a lo largo de la trayectoria que voy a seguir evidentemente de 3 a 2 no va a haber trabajo porque el volumen no cambia y el trabajo mecánico requiere el cambio de volumen recuerden que el diferencial de trabajo es P diferencial de B si no hay cambio de volumen no va a haber trabajo mecánico realizado entonces en este caso el único trabajo mecánico es el área esta que está en la trayectoria 1 3 la presión es constante P sub 1 sale fuera y me queda P sub 1 por V sub 3 menos V sub 1 ese es el trabajo realizado en la trayectoria 1 3 2 ¿cuál es el trabajo realizado en la trayectoria 1 4 2 en la trayectoria 1 4 2 en la primera evolución el gas no trabaja no trabaja porque el volumen es constante lo que estoy haciendo es disminuir la presión manteniendo constante el volumen tengo la tapa del cilindro trancada estoy disminuyendo la presión del gas definitivamente porque lo estoy enfriando por aquí pasa un isoterma por aquí pasará otra por aquí pasará otra las isotermas son las curvas presión volumen de temperatura constante entonces esta isoterma está a una temperatura mayor que esta que está a una temperatura mayor que esta lo que estoy haciendo es enfriando el gas y disminuyendo la presión manteniendo volumen constante el gas no trabaja y aquí lo que estoy haciendo es calentando el gas paso de un isoterma baja a un isoterma superior estoy calentando el gas la presión se mantiene constante pero el gas se dilata entonces el trabajo se concentra en la parte inferior que es cuando cambia su volumen ¿y cuánto vale? bueno vale la integral de P diferencial de B y la presión se mantiene constante en el valor 4 o 2 es la misma y eso es lo mismo que P sub 4 por V sub 2 menos V sub 4 ok V sub 2 menos V sub 4 es esto V4 es igual a V1 y V2 es igual a V3 quiere decir que V3 menos V1 este cambio de volumen es igual a este cambio de volumen los cambios de volumen son los mismos acá y acá pero las presiones no son las mismas la presión 1 es mayor que la presión 4 conclusión conclusión el trabajo 1 3 2 es mayor que el trabajo 1 4 2 y sin embargo fui al mismo punto bueno claro p sub 1 es mayor que p sub 4 lo ves gráficamente todo este trabajo realizado es mayor que este que es el que obtengo en la segunda evolución entonces si voy de 1 a 2 por la trayectoria 3 el sistema trabaja más que si voy de 1 a 2 por la trayectoria 4 el estado final es el mismo conclusión el trabajo depende del camino el trabajo termodinámico depende del camino o sea el trabajo termodinámico no es un diferencial exacto el trabajo termodinámico no es una función potencial que solo depende de los extremos ustedes ya en algún momento se encontraron con trabajos que no dependían del camino ¿quién? a ver algún ejemplo la fuerza gravitatoria cuando trabaja no depende del camino vaya por donde vaya si tengo dos puntos fijos si voy así o si voy así el trabajo es el mismo este este trabajo termodinámico es distinto si depende del camino no es el mismo con este ejemplo ya lo estoy mostrando es más el trabajo cerrado no va a ser cero si yo voy por este camino y vuelvo por este camino el trabajo neto va a ser el área encerrada y no va a ser cero y si voy en el sentido uno tres dos cuatro uno el trabajo total realizado va a ser positivo y si voy en el sentido uno cuatro dos tres uno el trabajo realizado va a ser negativo de modo que el trabajo en la trayectoria cerrada es distinto de cero o sea el trabajo termodinámico no es conservativo muy bien con el calor en un proceso termodinámico pasa lo mismo no solo depende del estado inicial y final depende del camino al igual que el trabajo con el trabajo Consideremos el caso de un sistema termodinámico, un gas ideal que está en contacto con lo que se llama una fuente térmica, una cosa que asegura que el gas está siempre a la misma temperatura y que está inicialmente a la presión P sub cero, V sub cero y a temperatura constante T. Si quieren la llamamos T sub cero. Y el gas se expande hasta que ocupa una presión P sub uno, V sub uno y temperatura T sub cero. Hace lo que se llama una expansión, ¿cómo se llama? Isotérmica. Se expande a temperatura constante. Está permanentemente en contacto térmico con la fuente térmica a temperatura T sub cero. Entonces, perdón, su evolución es una disminución de presión y aumento de volumen a lo largo de la isoterma T sub cero. Estaba aquí y termina acá. A lo largo de la isoterma T igual T sub cero, el gas se expande. El gas se expande absorbió una cierta cantidad de calor para dar lugar a esta expansión y se realizó un cierto trabajo. El trabajo que se realizó aquí, yo ya lo calculé. Es el número de moles. Es un trabajo sobre un isoterma. Yo ya lo calculé en un par de oportunidades. El número de moles por R sobre T sub cero por el logaritmo de B1 sobre B0. El gas se expande, realiza un trabajo que es el área bajo la curva sobre la cual evoluciona, que en este caso es un isoterma. Ingresa una cantidad de calor. Realiza una cierta cantidad de trabajo. Ahora, esta misma experiencia yo la puedo repetir así. Este era el gas inicial que estaba confinado aquí. Y ahora, encierro. Encierro eso en un recipiente que se llama un recipiente adiabático. O sea, un recipiente en el cual no hay, no permite el ingreso de calor. Por ejemplo, un recipiente que, un buen material adiabático es el anime. El asbesto. O sea, un material donde no hay posibilidades de intercambio térmico. Perdón. Disculpen. Muchas gracias. Porque es P de V, ¿verdad? Entonces, SPSNRT sobre V. La V de abajo va con el logaritmo al integral y me queda... Sí, sí, tienes mucha razón. Disculpa. ¿Tenía otra pregunta por acá? Esa misma. Ok, muchas gracias. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es rodear ese gas que estaba con estas variables termodinámicas iniciales, con un material que impide que ingrese el calor, vamos a cambiar este pistón. Gracias. 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 Gracias.